Avanza la investigación por desvío de fondos a través de la pauta publicitaria en la Ciudad de Buenos Aires. Y ahora un fiscal pide informes sobre esas irregularidades con el tema de Emilio Ruchansky. Así es, Federico Delgado, en un dictamen de seis páginas que tengo acá más o menos repartido, porque es increíble esta estafa, hay que decir que es increíble, lo de Niembro se queda corto, porque esto incluye a todo el país, empieza con una tal Radio Aijuna que supuestamente le habían dado 600 mil pesos, pero en verdad ellos dicen nosotros cobramos 35 mil. Después tenemos un canal de emisiones que según el boletín oficial del gobierno porteño le fueron dados más de 4 millones 500 mil pesos, no facturaron nada. Después otra gente en Bariloche, lo mismo, montos de 100 mil, de 200 mil, Mendoza, casi un montón, pero casi todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, del Conurbano, en alguna radio chiquita, después aparece Balcarce, Necochea, Tandil, también la provincia de Santa Fe, en total alrededor de 9 millones de pesos que no sabemos dónde están, que se fueron. Hay intermediarios, acá hay personas que venden pauta publicitaria en nombre del gobierno porteño, ¿se le habrán quedado ellos? ¿Le habrán repartido algo al secretario de medios porteño? ¿Qué pasó? Esto es lo que está pidiendo Delgado, que pide muchas medidas, medidas importantes. Dice, bueno, primero todos los expedientes de pago de publicidad del gobierno porteño, preguntémonos qué hace el gobierno porteño poniendo publicidad en misiones, por ejemplo, es un misterio. Al menos, nunca la puse evidentemente porque el canal nunca recibió un peso por eso, pero lo pusieron en el boletín oficial. Después tienen las cuentas bancarias donde se depositó el dinero, testimonial de todas las dueñas de emisoras que están diciendo esto, que sigue hasta Río Negro, Radio Alas, que la conozco, no creo que el gobierno porteño pauten Radio Alas, una radio anarquista de la ciudad del Bolsón. Lo cierto es que, insisto, la Inspección General de Justicia quiere saber qué pasa con los que venden publicidad. O sea que esto viene para largo. Gracias, Emilio.